¿Cuántos podrán decir que ya son salvos? ¿Pueden levantar la mano? ¿Ya son salvos? ¡Qué bendición, hermanos! Gracias, ya pueden bajarla. Esto comprueba que lo que Dios puso en mi corazón es lo que les voy a predicar ahora. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 3, San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Le voy a dar lectura, usted me sigue con la vista y luego vamos a orar, ¿ok? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Padre celestial, le damos gracias esta tarde por la oportunidad. Tenemos de meditar en su palabra. Le pedimos que usted, Señor, obre en nuestros corazones, nos permita un corazón tierno, sencillo y humilde, Señor, para aceptar tu palabra y ponerla por obra, Señor, que mi Dios, tanto necesitamos. Ayúdanos a tu espíritu, Señor, obrando entre nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero compartirle algo que se llama, córtalo, simplemente. Cuando un pequeño nace, ¿qué es lo que procede a hacer luego? Cortarle el cordón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese cordón es el que lo alimenta. Ese cordón es el que lo mantiene vivo, ¿verdad? Dentro del vientre de la mamá. Amén. Así es. Ok. Algunos de ustedes levantaron la mano para decir, no, si yo ya nací de nuevo, ya soy salvo, ¿verdad? Esto es la obra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. El problema es que no le han cortado eso, hermano. Todavía ya nacieron, pero ahí andan todavía con el cordoncito puesto, agarrado de la antigua vida, ¿no? ¿O no? Ya puedes quitar la imagen, hermano. Gracias. La Biblia dice que algunas cosas que pasarían cuando nosotros ya nacimos de nuevo. ¿Ok? Número uno dice que seríamos nuevas criaturas, ¿verdad? En 2 Corintios 5, 17 dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueve. No, si se lo saben, pero no lo practican, puede ser el problema. No, 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 de sabérselo se lo saben, pero no, no, no. Ok, nueva criaturas, las cosas, ¿qué? Esa es la parte que no se saben. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, la Biblia dice que llegaríamos a ser nuevas criaturas. Todas las cosas viejas delante de Dios ya quedaron borradas. ¿Ok? Y, hermanos, va a ser sencillo el mensaje, pero espero que le sea fructífero, que le ayude, porque en verdad es una realidad que no hemos soltado el cordón. Umbilical se llama, ¿verdad? También dice la Biblia que llegaríamos a ser hechos hijos de Dios. El mundo piensa, pues todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice lo contrario, la Biblia dice que no. Todos somos creación de Dios, pero no hijos de Dios, porque también la Biblia habla de los hijos del diablo y los hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros nacimos de nuevo, la Biblia dice que somos constituidos, que Dios nos dio el poder de llamarnos hijos de Dios. En Juan 1.12, ¿verdad? más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, quiere decir esta palabra, ¿verdad? De ser hechos, ¿qué amaron? Hijos de Dios. Amén. También la Biblia dice en 1 Juan 3.1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Ok? Por esto el mundo no le conoce porque no le conoció a Él. Seríamos o tendríamos el derecho, seríamos constituidos hijos de Dios y seríamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, hay algo que no checa, hay algo que no aplica bien, no embona bien, que los hijos de Dios vivan como si fueran hijos del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Mentir, ¿qué más? ¿Eh? ¿Qué más? Matar, destruir, mentir, robar, fornicación, adulterios, todo eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿No es cierto que luego parece que los hijos de Dios andan en todas esas cosas? El mentir, robar, chisme, ¿Por qué? Si Dios nos dio el derecho de llamarnos hijos de Él, nos dio la potestad de ser llamados, o sea, hizo una conversión de ser hijos del diablo, venimos a ser hijos de Dios, entonces lo más correcto, lo más normal, lo más natural, es que vivamos como hijos de Dios, ¿o no? ¿Pero por qué no puede vivir así? Seríamos llamados también siervos de Dios, en Hechos capítulo 2 versículo 18 la Biblia dice, y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y ¿qué harían? Profetizarían, ¿verdad? ¿Amén? Seríamos llamados siervos de Dios. Bueno, no hay mucho que rascarle a este asunto, no se necesita mucha teología, no se necesita muchos estudios profundos para llegar a la conclusión de decir, una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que realmente soy. También la Biblia dice que seríamos hechos colaboradores de Dios. Miren que privilegio Dios nos concede, amén. Primera de Corintios 3 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Miren, hermano, tendríamos el privilegio de portar en nosotros, en nuestro ser, el Espíritu de Dios. En Efesios 1 13 dice, ¿verdad? Que seríamos sellados, habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellado dice, por el Espíritu Santo. El Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste, ¿qué? Sellado, miren hermano, qué privilegio. Pero, le digo que hay algo que no checa, pues. el problema hermanos es la falta de conversión al Señor. Yo no quiero dudar de que usted realmente el día que se entregó a Cristo realmente usted estaba consciente de sus pecados y estaba consciente de que quién era el Señor. No quiero dudar de eso, ni quiero ponerlo a dudar de eso. pero lo que sí quiero decirles es que en muchos de los que nos llamamos cristianos que hemos aceptado a Cristo falta la conversión de nuestra vida. Porque vinimos a ser hijos de Dios, vinimos a tener el poder, vinimos a tener el Espíritu de Dios en nosotros, pero estamos viviendo como el mundo vive, buscando los anhelos del mundo como el mundo hace. O no estamos convertidos, o no nos entregamos a Cristo realmente. Uno de los. si no nos convertimos a Cristo hermanos, si no hay esa conversión en nosotros, si no cortamos el cordón umbilical, nunca, de los nunca vamos a madurar. Siempre vamos a ser niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por estratagema, dice la Biblia, la verdad, de hombres que aplican doctrinas chuecas. Platicaba con una persona la semana pasada, hermano, y la verdad es de terror oír lo que cree. Se necesita muchísima fe para creer lo que esta persona me estaba diciendo que creía. El último me confiesa, va a la iglesia, pero me confiesa que no lee la Biblia. que tremendo. No dudo de que el día que el Señor tocó a su corazón, esta persona se arrepintió, le aceptó como Señor y Salvador, entregó su vida a Cristo, no lo dudo. Pero hemos sido llamados, hermanos, a otro estilo de vida. Hemos sido traídos del mundo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra iglesia? Los que salen afuera. ¿Sabe qué? ya no aplica para muchas iglesias. Porque no han salido del mundo, ahí están todavía. Y no aplica para muchos que nos decimos creyentes que no hemos salido afuera. No, no dice la Escritura salí de ahí pueblo mío porque iba a venir una destrucción. Y hermanos, ahí estamos todavía. Si no nos convertimos, nunca vamos a madurar. la iglesia de Corintio era una iglesia que estaba, que tenía todos los dones, que tenía todo, que estaba, ustedes están completos, dijo, en el Señor. No les falta nada. Pero, ¿cómo vivían? peleándose entre unos y otros que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, yo soy de Cefa, yo soy de quién sabe quién. Agarrados, hermanos, entre ellos. La iglesia, agarrados entre ellos por esas cosas. Y luego, viviendo en el pecado, un joven fue y le robó la mujer a su padre y y estaban completos. Pero no estaban convertidos. Pablo les tiene que decir, tengo que llamarles niños. Miren, hermanos, agarramos la iglesia para venir a dormir. Oh, cuando está el fútbol o está la película o está lo que estamos viendo, estamos, pero si, prestos, ¿verdad? Y te enojas porque te llamo un niño. Convertirnos a Cristo es simplemente ser como Cristo, hermano. La gente dice, oh, yo ya no me drogo, yo ya no hago esto, yo no hago lo otro. Pero les digo algo, hermano, no alcanza. Esto no es una conversión. El hecho de que, mire, créanlo que hay gente que no llega a la iglesia, que no conoce a Cristo, que tiene años sin drogarse y que tiene años sin tomar. Que tienen años sin decir malas palabras. no alcanza, hermano, eso no es una conversión, es parte de, pero eso no es el total de la conversión de que, oh, esta es mi, ah, ¿cómo se dice? Esta es mi credencial de que soy hijo de Dios, de que soy salvo. Ya no fumo, ya no drogo, ya no voy al baile. O ya no digo malas palabras. Eso es todo. Eso no es conversión. Y en la mayoría de los casos, ¿sabe por qué dejó de drogarse? Porque el médico le dijo, si sigues así, te vas a morir. O si sigues tragando alcohol, te vas a morir. La mayoría de los casos, esa es la razón. No es porque dijeron, ay, estoy mal contra Dios porque estoy haciendo así. No, no, no fue así. Dijeron, ah, me hace daño drogarme, me hace daño fumar, me hace daño tomar, me hace daño hacer esto, ya no lo voy a hacer. Y alguien le recomendó, ve a la iglesia. Ah, no, pues sí. Y agarraron la iglesia de alcohólicos anónimos. Pero no es conversión, amado. Eso no es conversión. La conversión es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver si si es el versículo capítulo Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y qué más sigue ahí, hermano? De la regeneración y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por quién? Por Jesucristo. Eso de dejar de tomar, fumar, rogarse, esa es tu obra, pero no la obra del Espíritu Santo obrando en ti. porque el Espíritu Santo no solamente quiere que ya no tomes y ya no fumes, quiere convertirte, quiere que portes la imagen de Jesucristo. ese es su trabajo de él, hacernos a nosotros a la imagen de Jesús, que la gente cuando nos mire diga, mira, como Jesús, actúa como Jesús. Esa fue la razón por la que le llamaron cristianos a los cristianos la primera vez. la gente rechaza, hermanos, a la conversión. Sin la conversión no vamos a madurar. sin la madurez no vamos a ir más lejos. Ahí vamos a estar. Una vez que ya estuviéramos maduros, miren lo que sucedería cuando el Espíritu Santo haría su obra en nosotros de hacernos madurar, de convertirnos a Cristo. Miren lo que sucedería. ¿Ok? Número uno, ya no seríamos llamados solamente siervos. En Juan capítulo 15, versículo 15, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ok? Me equivoqué ahí del versículo, ¿verdad? Sí. Es 15, el que leí fue el 15.4. Pero puse en mi hoja, puse el 15. Ya no llamaré siervos porque el siervo sabe lo que hace su Señor, pero hoy he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os he dado a conocer. Ya no llamaré siervos. ¿Ok? 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 Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. ¿A quién Dios le llama amigo? ¿Al cristiano maduro, hermano? ¿Al cristiano convertido? Dice la Biblia que andaríamos entonces una vez que ya hemos madurado andaríamos en las obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Efesios 2.10 dice porque somos hechura suya. ¿Amén? Somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que queman. Le pregunto algo. ¿Usted anda ahí? ¿Usted anda ahí? ¿Usted anda en las obras de usted? ¿Usted anda persiguiendo lo suyo? ¿No anda persiguiendo lo de Jesús? ¿Usted quiere lo de usted? ¿Cuántos enfermos de gripa tenemos aquí? Bueno, ¿da la mano? ¿Hay alguien que está enfermo de gripa ahorita? ¿Podemos prender el abanico para que no se me duerma? Si a alguien le molesta nomás déjenmelo saber y la apagamos. Es que es mi voz tan deliciosa que tengo tan 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 ¿verdad? Tan delicada tan tan angelical ¿verdad? Que hablo y sienten una paz y una tranquilidad y se relajan ¿verdad? Y quieren dormir y otra parte es la falta de oxígeno ¿verdad? Estamos un grupo de personas ¿verdad? Nos falta el oxígeno entonces un poquito de aire no nos va a caer mal ahorita lo apagamos ok nomás para que despierten ¿verdad? Porque todavía me quedan como hora y media de mensaje ahora sí ya despertaron entonces hermanos una una persona madura tiene una relación tal con el señor como un amigo no es porque Dios dijo ok van a llegar a hacer ciertas cosas y entonces para mí ya van a estar maduros no es la relación que tenemos con él y entonces ya podemos ser llamados o ya tenemos una relación con él como amigos también esta persona madura andaría en esas obras que él desde antes de la fundación del mundo preparó para que nosotros no estuviéramos diosiosos hermanos ok porque dijo los voy a salvar los voy a sacar del mundo necesito darles un trabajo para que no estén no estén de ociosos porque si no pues el ser ocioso es uno de los mayores peligros eso conduce a muchas cosas malas entonces el señor preparó algunas cosas para que anduviéramos en ellas pero ¿por qué no andamos? ¿por qué no andamos en esas obras que él preparó? y no me diga que no la sabe porque semana tras semana le estoy anunciando cuáles son las obras que Dios preparó antemano también hermanos cuando llegáramos a cumplir ese llegar a ese estatus o llegar a ese punto de una madurez hermanos entonces adquiriríamos o tendríamos un compromiso con él no como el compromiso que voy hago con la mueblería verdad o con x persona sino el compromiso que nace de que tengo una buena relación de que ando en las obras que Dios preparó para que yo anduviera ahí y que nace en mi ser ese deseo de ser fiel ese deseo de hacer por él ese deseo de este mundo ya no me importa me importa él amén dice en primera de corintios 9 16 el apóstol pablo dándonos un ejemplo pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme dice porque me es impuesto una necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio mire hasta dónde está llegando este hombre cuál cómo era él antes de ser convertido perverso verdad un hombre perverso que correteaba a los cristianos y un religioso que creía que hacía bien a Dios y etcétera etcétera no luego se convierte reconoce a Cristo ok y se va dice que más o menos por un espacio de 14 20 años por ahí estuvo ahí en la iglesia siendo instruido sirviendo en la iglesia cuando Dios le llama para hacer su primer viaje misionero él estaba junto con otros ahí sirviendo en la iglesia ya había alcanzado a ese punto ya había alcanzado una madurez y de ahí Dios lo llama a servir y va y hace el trabajo tremendo trabajo que hizo este hombre pero imagina un apóstol Pablo inmaduro al primer día que lo apedreaban se regresaba a casa no es cierto los primeros hermanos en la iglesia que mire la iglesia que él fundó en Corintio le rechazaban que era apóstol porque había unas y existen unas reglas muy específicas para llegar a ser un apóstol hermano no cualquiera es un apóstol del Señor solamente estos 12 que están en la Biblia no hay más si usted escucha ahí que el apóstol fulano es un perverso ese es un hombre tramposo es una persona que lo está engañando no hay tal cosa no hay más apóstoles que lo que el Señor dijo y los de Corintios ahí viene eso y decían que Pablo no era apóstol y Pablo tuvo que escribirle decirle ustedes son la prueba de que yo soy un apóstol imagínese ya me voy de la iglesia ya no voy a predicar más porque a los que gane para Cristo ya ni creen que soy un apóstol ¿le imagina al apóstol Pablo llorando así? ya me voy porque aquí no hay amor en esta iglesia ¿se lo imagina? me acaban de apedrear vengo a predicar es el evangelio y me acaban de agarrar pedradas hasta me dejaron por muerto para eso se necesita madurez ¿no cree? ¿se da cuenta que el Señor no agarró a Pablo desde el primer día que lo convirtió y lo mandó al campo? el Espíritu de Dios trabajó en él un tiempo y alcanzó una madurez hermano ¿cuántos años tiene de convertir usted? ¿hace cuántos años que usted dice que recibió a Cristo como su salvador personal? ¿y no hay ningún avance? ¿no hay avance? ¿qué pasó hermano? ¿y sabe qué hermano? cuando llegamos a ese punto de ser maduros entonces podremos ser usados por el Señor no todos llaman para lo mismo pero ya estamos ahí para ser usados por el Señor en la edificación de su iglesia miren lo que dice Efesios 4.11 Efesios 4.11 dice y él mismo constituyó a unos ¿qué dice hermano? apóstoles ¿verdad? a otros profetas a otros ¿qué hermano? evangelistas a otros pastores y maestros ¿qué sí podemos ser? pues podemos ser evangelistas podemos ser pastores y podemos ser maestros ¿amén? profeta ya no porque ya está la Biblia terminada y apóstol no porque nomás eran doce pero podemos ser evangelistas maestros pastores ¿para qué dice? a fin ¿de qué? perfeccionar a los santos ¿usted es un santo? ¿sabe que usted ya debería estar de este lado? trabajando para perfeccionar a los santos ¿no le da vergüenza tener años y años sentados ahí en la banca es más ya pasaron por el instituto ya 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 están listos y nada ¿no deberían de estar de este lado perfeccionando a la gente? ¿pero saben por qué no están aquí? por su inmadurez estoy orando hermano para los siete predicadores del día 17 el tiempo ya está cerca y estoy orando y sigo orando y no tengo paz a lo mejor ni viene si lo invito a que prediquen ni viene tal vez ni venga no este llega tarde me va a llegar no 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 creo que no ¿no se encuentra gente madura hermano? ¿dónde está? digo tú tienes el Espíritu Santo en ti ¿verdad? ya debería haber una conversión ¿sí o no? y una madurez y cuando ya estás en la madurez ya deberías de estar de este lado ¿pero por qué no? ¿por qué Dios no quiere? no le eches la culpa a Dios hermano Dios dijo a la verdad a la mía es en mucha y los obreros pocos Dios está buscando obreros y hasta lo cantamos ¿no? Dios sigue buscando obreros hermano todavía sigue diciendo que buscó un hombre que se pusiera en el barbecho y no encontró a ninguno ¿dónde está? seguimos siendo infieles mentirosos sin compromiso ¿le sigo? etcétera 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 venimos a la iglesia cuando nos da la gana el frío no te deja venir a la iglesia el frío no te deja venir a la iglesia imagínate el calor no te deja venir a la iglesia el callo no te deja venir a la iglesia ah que porque no tengo carro no vengo a la iglesia mi hermano ¿sabe qué es eso? síntomas signos de inmadurez me gozo de que ya sea salvo gloria a Dios pero maduros no son por todos estos síntomas vino fulanita a visitarme no voy a ir a la iglesia yo digo no puede ser estoy oyendo ¿verdad? eso que me están diciendo que porque vino mi familia vino fulanita vino mi mamá vino mi abuela vino mi abuelo ¿sabe qué? ¿sabe cuánto? ¿verdad? y más si viene del otro lado menos vengo porque hay 30 dólares ¿verdad? ¿cómo voy a cómo voy a rechazar los dólares a cambio de Cristo ¿verdad? jamás ¿sabe qué es eso? inmadurez yo no me jacto ¿está haciendo frío? pues quítenlo de eso yo no me jacto de ser muy maduro pero gracias a Dios el día que llegó mi madre cuando yo me convertí a Cristo en mi esposa y llegó mi madre a visitarnos ahí la dejé en la casa y no iban a la iglesia íbamos a ir a ganar almas mi hijito vine a visitarte que bendición que bueno que ya están yendo a la iglesia ¿verdad? jamás ¿quiere venir? no mijo no estoy lista ok, quédese ahí nos vemos ¿me vas a dejar aquí? sí, mamá ahí encárguese si quiere hacernos comida cuando regrese o como usted quiera ¿verdad? este ahí está en su casa y ahí la dejé ¿sabe qué pasó el siguiente día que fue domingo? ahí estaba todavía con nosotros ¿sabe qué pasó? dijo dijo no este me va a dejar mamá ¿quiere venir con nosotros a la iglesia? sí, mejor sí voy ¿sabe qué sucedió? ese día fue salva gloria a Dios tú le estorbas a tu misma familia que te fue a visitar y que tenías oportunidad de traerla a la iglesia y te quedaste tú con ellos y tú los estás mandando al infierno ese día mi madre fue salva ¿pero qué sucedió un día antes? ahí la dejé ahí está mi esposa que no me deja mentir qué bendición hermanos qué privilegio ah no es más un cochino programa de televisión te detiene a venir ¿es madurez eso? ¿tú te sientes muy maduro? porque tienes muchos años en el evangelio debería haber vergüenza deberías tener vergüenza mire lo que dice ahora sí vamos a ir a San Juan capítulo 15 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador dice que los maduros son los que están llevando fruto no yo llevo fruto y tu fruto ha permanecido y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto ¿qué va a pasar? y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? más fruto ya vosotros estáis limpios ya ya les prediqué ya ya son salvos ahora falta permanecer ¿en qué? ¿en qué? ¿en quién? mire ¿de qué nos está hablando el Señor aquí? de una comunión no se alcanza a madurez si no hay comunión con Dios como el permaneced en mí yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí nuestra falta de madurez es por la falta de conversión y la conversión no ha llegado porque realmente no tenemos sed de Dios tenemos hambre de Dios queremos a Dios pero que nos solucione todos nuestros problemas ¿amén? si queremos que Dios nos solucione nuestros problemas ¿cuál de los problemas que Dios tiene ahora tú le vas a ayudar a solucionar? digo es un trato justo ¿no? Dios quiere bendecir a los pobres ¿le vas a ayudar? Dios quiere que la gente escuche el evangelio tú vas a obrar para que digo tú le pides a Dios y Dios te pide a ti ¿o no? y tú quieres que Dios conteste ¿amén? y tú le estás contestando a Dios ¿sabes por qué no? por la inmadurez ¿sabes por qué nuestras oraciones son Dios dame, 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 dame por inmadurez y la madurez no ha llegado por la falta de conversión convertidos a Cristo dijo la Biblia dice el Señor convertidos ¿qué es convertirse? ¿qué es convertirse? es adoptar el modelo de Cristo para nosotros vivir en él Cristo puso un molde y no es el molde que el mundo nos está ofreciendo con pelo largo y etcétera etcétera Cristo puso un molde lo que tenemos que hacer es ponernos ese molde ajustarnos nosotros a ese molde ¿ok? que si nos sobra un poquito de aquí pues hay que arrancarlo y tenemos que ajustarnos a ese molde ¿no puedes entrar a ese molde? con 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 toda la la basura del mundo no puede este fruto hermanos no es propio es el fruto el fruto que permanece no es propio es el fruto que Dios produce en nosotros o a través de nosotros por eso dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí y tú dices pues yo tengo fruto pues sí pero ¿cuál fruto? ¿qué qué de ese fruto está permaneciendo en ti? o sea algo así como esto un día agarraste la convicción de orar sigues orando y madurando tu oración ¿algún día agarraste la convicción de leer las escrituras de escudriñar las escrituras sigues leyendo y escudriñando las escrituras o de ahí de vez en cuando hay cuando se te antoja cuando tienes ganas agarras la Biblia para leerla y te enojas porque te estoy diciendo el maduro hay días que no hay ganas de leer la Biblia pero hay que leerla tenemos un compromiso con el Señor con mi propia vida tengo un compromiso con mi propia vida y yo necesito ese alimento para mi vida necesito que Dios me hable y usted necesita que Dios le hable Dios personalmente tratando con usted la predicación ya no más es el clímax de todo lo que usted escuchó o estudió durante la semana es para confirmarle lo que usted estudió durante la semana pero como no estudia nada llega al ratito va a dejar la Biblia por ahí en un rincón y ahí se va a quedar toda la semana y el domingo en la mañana la va a andar limpiando con un trapo para quitar el polvo y ahí viene es que tengo mi celular pastor ni ahí ni ahí ni ahí lo estudia vea el versículo 7 de San Juan 15 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en quien en quien hermano que podemos hacer pedir todo lo que queréis esto es como un cheque en blanco es un cheque en blanco hermano aquí dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pidan todo lo que quieran y os será hecho Dios miente Dios miente ¿ah? si se da cuenta todo lo que está arriesgando Dios aquí dice si permanecen en mí pidan todo lo que quieran y yo lo voy a hacer ¿por qué Dios se atrevería a poner esas palabras ahí a ¿cómo le diré? a venderse o ponerse como poner toda su estructura poner todo lo que Él es toda su grandeza todo su amor todo su misericordia todo su poder lo puso ahí para usted y para mí ¿por qué? para que cualquiera llegue y y pida y diga Señor aquí dice que todo lo que te pida me lo vas a dar y y tratar de hacer a Dios mentiroso dice permanecéis en mí ¿sabe por qué? porque cuando estamos maduros tenemos la mente de Cristo cuando tenemos la mente de Cristo vamos a pedir conforme su voluntad no conforme a la nuestra y por eso Dios se atreve a hacer esto y a decir lo que quieras te lo voy a hacer pero es el que permanece en Él porque Él sabe que si permanecemos en Él que si llegamos a una madurez entonces ya no ya no vamos a andar como niños Señor mira lo que me hizo fulanito ahí te lo encargo no no ahora vamos a pedir conforme su voluntad y si pedimos conforme su voluntad por seguro será hecho porque Dios no miente no aquí no está para que pidas tu casa y pidas tu carro y pidas eso ahora si necesitas y es la voluntad de Dios Dios provee porque Dios es fiel en su palabra pero pero aún esas cosas las estás pidiendo conforme su voluntad porque Dios sabe que necesitamos un hogar porque Dios sabe que necesitamos un carro porque Dios sabe que ocupamos lo uno lo otro nos lo dijo el Mateo en esto es glorificado mi padre en que en que llevéis poquito fruto ¿cuánto? mucho usted está glorificando a Dios con su fruto ¿por qué? ¿por qué no somos esa cristiandad que deberíamos ser? por la falta de pobreza ¿por qué no hemos madurado? porque tal vez no nos hemos convertido no hemos dejado que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros de convertirnos de que saque de nuestra mente toda la basura que traemos del mundo hermano años y más años van a pasar mientras Dios nos permita estar aquí y si no nos ponemos las pilas hermano si no nos convertimos realmente nunca vamos a madurar siempre vamos a estar a mí me gustaría predicar a mí me gustaría que predicaras pero necesito tu madurez imagínense a mí me gustaría dar la clase de escuela dominical yo creo que hermanos santos también le gustaría que alguien lo relevar que podríamos decir sin problemas cada rato me hablan pastores pastor ¿tienes alguien que me puede ayudar a venir a predicar? ¿sí? amén que sin problemas pueda decir hermano santo váyanse o Paco o este o hermano Irving váyanse con confianza no hay problema alguien está aquí para cubrir lo que usted puede hacer pero no hay no hay ¿por qué? no puedo a un inmaduro que viene cuando le da la gana cuando este no tiene frío cuando no tiene calor o cuando no tiene otra cosa que hacer mejor viene a la iglesia pues no le puedo dar un no lo puedo poner a predicar hay que madurar hay que convertirse a Cristo ni 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 tampoco me vendo en otras épocas ha habido hermanos que han llegado y me han dado dinero hermano muchas gracias es una ofrenda si es una ofrenda que bendición gracias y luego bajita la mano me sugieren querer predicar hermano hasta que no madure no me vendo es más yo no pongo a quien predica es Dios no me elegiste vosotros a mi versículo 16 sino que yo os elegí a vosotros y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre él os lo dé otra vez el cheque en blanco pero cuando cuando estemos llevando fruto y que que esté pasando con ese fruto sea fruto que permanezca y entonces por qué porque en ese momento Dios sabe que hemos alcanzado una madurez y Dios sabe que lo que vamos a pedir es conforme su voluntad años pasan no dice hebreos que ya deberíamos ser maestros pero que tienen necesidad otra vez de que se les voy a hablar de la salvación alguien se acuerda de ese versículo porque no lo traigo y cuando se terminamos que ya debería ser maestros es hebreos capítulo 5 creo me parece vosotros ya deberías ser maestros capítulo 5 versículo 12 porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo y mire que para algunos ha pasado mucho tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido ay el pastor ¿por qué predica lo mismo? es tu lechita papi es tu lechita no podemos salir de ahí no te puedo dar alimento sólido porque te turbas falta madurez vamos a engañar el rostro hermanos vamos a orar hermanos necesitamos ser un pueblo que sirva al Señor el altar el altar está abierto no lo voy a estar rogando mucho necesitamos ser un pueblo que le sirva al Señor y la razón de que no estamos sirviendo es por la inmadurez que tenemos necesitamos convertirnos a Cristo no 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 es tienes que ser fiel no es es que tienes que hacer esto no cuando te conviertas a Cristo ¿quedrás hacerlo? ¿qué de usted si muriera hoy? ¿dónde iría su alma si usted muriera hoy? hay dos lugares preparados por Dios ya la gloria con Dios un lugar hermoso donde cosas que ni aún han subido en el corazón del hombre dice la Biblia Dios ha preparado para aquellos que le aman un lugar hermoso el cielo la casa de Dios y Dios nos invita a ir ahí gratuitamente pero hay otro lugar llamado condenación llamado infierno o lago de fuego lugar que todos nosotros merecemos hermano ¿qué de su alma si usted muriera hoy? ¿a cuál de esos dos lugares iría? no todos levantaron la mano al principio cuando les pedí que me dijeran quienes son salvos yo le pregunto a usted si hay una seguridad en su alma de que usted va a estar en la gloria con Dios si no está 100% seguro queremos ayudarle queremos ser de bendición queremos guiarle al hospice de Cristo queremos orar por usted que Dios tenga misericordia habrá alguien entre nosotros que dijera pastor yo aún no he aceptado a Cristo yo quisiera aceptar a Cristo habrá alguien así pudiera levantar su mano habrá alguien así entre nosotros que dijera pastor yo no he aceptado a Cristo yo necesito aceptar a Cristo yo quiero entregarle mi vida a Cristo quiero que haga una conversión en mi vida Padre Celestial te damos gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia Señor ayúdanos Padre Señor necesitamos convertirnos de las tinieblas Señor a la luz admirable de tu palabra Señor andar en ella que el mundo Señor aunque nos aborrezca el mundo pueda mirar que andamos en la luz y que tú eres la luz Señor danos de tu gracia y de tu misericordia Señor te pido por mis hermanos que se han postrado esta tarde y te damos la honra y la gloria Señor te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo amado nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo Amén 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 Amén